Ay, no se viva, pero si me quemo, ¿qué voy a hacer? Pero, ¿qué va el protector, Álvaro? Pero, ¿por qué se quema loñita de ahí? Porque es sensible tu piel, porque es blanca, le crea. Pero en un minuto se quema. En un minuto. No te protejo, no te protejo fuerte, no te lo que comí. En dos minutos se me ha quemado mi piel. Ya, ya, espera, unos cinco minutos más. Ya vas a irme. No, ya quiero estar listo, mañana los dos las quiero. Vamos a irme a la telita. Ay, uy. Ya pues, viva, no nos la sentimos. Vamos a irme a la telita. Bueno, no vamos a irme. No, no vamos a irme. No, pero me vas a poner en mi espalda, todo eso. No, pues, viva todo. Ahí tu mamita. Te quiero harto, a Vanina, le digo. Ve, tu papá tiene WhatsApp, Vanina. ¿Sabes? No, tu celular es el tiempo de mi amiga. Ah, no, no te quiero. No, no, no. Muy bien. No, de verdad. ¿Qué? De verdad. Dice ahí. Otra. No es porque lo tengo plata, sino que dice así. Claro, le dice una foto, pero debería tener un celular así como nosotros. ¿Y eso qué necesita para que en casa con tus hermanos? Pucha, ¿cómo hacemos? Yo quisiera hablar, no le te dije. ¿Cómo harías? Tienes que ir a hablar personalmente. No por celular, ¿no? Claro. O me das el número y yo le llamo. No, no sé. No, no sé. Tengo que presentarlo. ¿Cómo has ido vos a mi casa? Sí, no sé. Sí, 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 sí. Pero ¿cuándo, pucha? Para antes de Navidad. Para Navidad no vas a venir aquí. Imposible. Para Diciembre. Para Navidad no, pero voy a venir. ¿Pero para qué fecha? Para el 3. ¿Qué fecha? Para Navidad con mis papás vamos a ir, pues, con mi hermana. Antes de ir, no, pues, a Villazón. Y de ahí nos vamos a ir al coche. Pero van a estar todos, ¿no? En Navidad. Tu papá, tu mamá, tus hermanos también. O no, o no, o llegan a la vez. ¡Ay, vida! Que yo voy a hacer ya el contrato. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. ¿Y voy a ir con mi mamá? No, 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 primero, no, pues, no. Es el taxi. No, no te vas a poner tu mamá, ¿no? Ay, obvio, allá puedo. Ay, claro, pues, mi amor, no se rayamos. No, no. No me pones bien. Pero se le ve, mío, a tu papá, tranquilo eso. ¿Qué cosa? A tu papá en la foto se le ve tranquilo, a tu lado. La foto que me has mostrado. Sí, sí. ¿Por qué fue así que es especial? ¿Cómo? Sí. 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 ¿Cómo se ha casado? ¿Qué pasa? 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 Ya, iremos. Ya. Más. Más.